Oye, pásame esa sal que está ahí, el pavón. ¿Esa sal? Pero cógela tú. Tú estás ahí mismo. Pero estás ahí mismo. Está bien. Tiene grajo, ¿te huelen las axilas? No, no te da olor. No, tengo la narita pa, por una gripecita. Dame un segundo y déjame fumar este cigarrillito. ¿Qué hace un hombre tan bello y solo por acá? ¿Tú estás hablando conmigo? Claro que estoy hablando contigo, así que déjame también. Está bien, yo voy a apuntar tu nube. ¿Qué pasa? ¿Tengo algo en la cara? No, 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 yo no quiero tu número. Vete, vete, vete. ¿Y eso? Que tú no eres mi tipo. ¿Por qué tan grosero? ¿Tú eres fea? ¿Eso es lo que tú quieres que yo te diga? Vete, que tú eres fea. ¿Sabes qué? Púdrete. Dime, ¿estás contenta ahora? A te vale, le salvate la vida esa estúpida. Papi, yo te quiero mucho. Eh, yo también te quiero. Yo quiero ver, papi, que tu teléfono. Ok. Toma, mi amor. Pa' allá tú vas. ¡Chasley! Pero yo te puse a fe, papi. Y mami me dio al lado. Hija de... Hija de... Bueno, muchachos, ya me quité los boletos. Bueno, ya se lo dije. Yo se lo dije. Yo se lo dije. Todo estaba bueno, mami. Yo quiero más. Papotico, ya tú te has comido tres platos de conflet. Deja tu hambre. Tú ves, mami. Tú siempre me dejas con hambre. Papotico, te voy a servir el último plato. Pero si no te lo comes, te voy a matar a chancletar. ¿Oíste? Ok, dale. Papotico, te voy a matar. Mami. Tú me debes 100 dólares. Yo te parí. Tú me debes la vida a mí. Mami, pero tú no me regalaste nada. Yo te parí. Te regalé la vida. Mami, pero ¿por qué yo tengo que fregar? Bota la basura. Limpié el piso y limpié el baño. Porque yo te parí. Yo lo... Y el champú. Yo espero que tú saques esto cuando tú termines. Ok. Ok. Papotico, ¿eres tú que está usando mi champú Natural Plus? ¿Tu champú? Eh... Sí, todos los niños esta novedad va a ganar el juego. Todos. Oh, 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 oh. ¿Cómo nuevo? No, no. Tu champú yo nunca lo he usado. No. Me los dejas bien cocinados Tranquila, que te sabe de frío y huevos Y esa bulla, muchacha, ¿qué es lo que pasa? Hombre, que me tememos, ya estáis Y ahí me arde Mira, mejor no me hagas eso de lo que te arde Y deja de estar dando brinquitos Que ya mira lo que se te cayó Ay, ridículo Yo pensaba que era un varón que yo tenía Me los dejas bien cocinados Tranquila, que te sabe ¿Qué fue lo que pasó aquí? No sé qué le pasó, le cayó aceite ¿Aceite? Perdón, mamá, pues no te Pues no te entra en la cama No te meto en la cama Olvídate de la cama, yo la atiendo yo Y no saca la basura Yo no te voy a dar mecha el cretazo ya Mi niño Eh, mi amor Dime, mi amor Yo quiero salir un rato A ver si te parece bien Sí, claro Total, si no somos nada Tanto me lo dijo mi madre Que no me metiera con un hombre como tú Pero tú sabes qué Yo nunca le hice caso Pero mi amor Mi amor, nada Diviértete con tus amigas Muérele Pero yo solamente quería salir ¿Alo? ¿Alo? ¿Qué sos pan? Eh, ya estoy aquí ¿Aquí a dónde? Aquí, donde te dije ¿A dónde? Estoy en la entrada principal ¿En la entrada principal de dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? Es yo, tú hablas claro ¿Loco vienes o no vienes? ¿Loco dónde estás? Oye, que estoy en la entrada En la entrada Pero el asunto es Que para hablar francés Tú no me tienes que ponerle a ella Todas las palabras O sea, es fácil Fácil Sí Es fácil Fácil Dime una en español Y yo te la traduzco ¿Al francés? Al francés ¿Cómo es, por ejemplo Carro Carro En francés, ¿cómo es? Le carré Avión Le avioné Eh, papá Le papé Mamá Sivana I'm coming home Sivana We'll never be in love Sivana 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 Sivana